Me hace falta Tu calor Y el frío Me está matando Es que no tengo tu amor Sin ti Me estoy congelando ¿Cómo no vas a entender La causa De mi tormento Que de perder tu querer Me muero de sentimiento Me haces tanta falta corazón Que sin ti hasta mi fe está perdida Si volvieras te juro que yo Te amaré como a nadie en la vida Regresa corazón mío Es tanto el afán de verte Que estoy muriendo de frío Y las ganas de tenerte Mira que en mi noche oscura Tu ausencia me está matando Quítame ya esta tortura Que conmigo está acabando Música Música Yo para que quiero amor Si es que no ha de ser contigo Música Sé que muerto en vida estoy Si no te quedas conmigo Música Si te alejas más de mí Siento que pierdo la calma Música Y sin saber más de ti Estoy que me arranco el alma Música Me haces tanta falta corazón Música Que sin ti hasta mi fe está perdida Música Si volvieras te juro que yo Música Te amaré como a nadie en la vida Música Regresa corazón mío Es tanto el afán de verte Que estoy muriendo de frío Música Y las ganas de tenerte Música Mira que en mi noche oscura Tu ausencia me está matando Música Quítame ya esta tortura Música Música Que conmigo está acabando Música 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 Gracias por ver el video.